Y más de 1.300 habitantes de la zona rural de Maguipayán, en Nariño, están confinados por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que se están disputando el territorio. David Sánchez, ¿qué dicen las autoridades? La situación es compleja. Las autoridades y el Ejército Nacional aseguran que están en la zona. Sin embargo, líderes de la región aseguran que no hay presencia militar y que la inseguridad los tiene atemorizados y confinados. Les contamos en el siguiente informe. Han sido cinco días de zozobra y miedo los que han vivido los habitantes de las veredas Ricaurte y El Playón en zona rural de Maguipayán, en el Pacífico Nariñense, los cuales han quedado en medio de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Se presentaron unos enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley que se disputan este territorio por el manejo de las economías ilícitas. Tenemos un número indeterminado de personas asesinadas que pertenecen al gado residual Frente 30 y al gado residual Oliver Sinisterra. La violencia en esta zona del país ha llevado a que las personas no solo vivan una cuarentena por la pandemia, sino que estén confinadas por la violencia. En este momento nos informan desde la alcaldía que existen entre 1.200 y 1.300 personas confinadas en este sector, de una comunidad que es sujeto a reparaciones del año 2019, una situación bastante compleja a nivel de derechos humanos. Líderes de la zona, que por protección reservan su identidad, denuncian que ya habían advertido esta situación. El cronio está en la muerte anunciada y nosotros, como líderes de la comunidad, esto ya lo habíamos manifestado. Por la información que tenemos, es que hay un desenlace de 12 víctimas que quedó sirviendo para nada la escuela del centro educativo. Según el Ejército Nacional, soldados de la Fuerza de Tarea Hércules hacen presencia en el lugar. A pesar de que son cinco días los que se han registrado estos combates, las autoridades no han logrado enviar a una comisión de verificación y se espera que en los próximos días se logre el envío de la misma. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.